PICOSAS. Vuelven a decir que hay crisis de pareja entre Shakira y su piquetón. ¿Otra vez? Efectivamente nuevos rumores apuntan que la relación no anda nada bien luego de que el futbolista fuera visto en un torneo de tenis solo con sus dos hijos. Un partido al que Shakira solía acompañarlo en otros años, por lo que la prensa ya anda amarrando navajas. Pero luego pasa, no sé qué es lo que pasa, te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí, o sea, y va a perdonar todo. ¿Qué fue lo que?